Vamos a iniciar en esta oportunidad, en esta oportunidad vamos a tocar tópicos sobre las soluciones asfálticas para el mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. Bien, primero que todo, vamos a compartir pantalla, vamos a compartir pantalla, ya, a ver, vamos a, ahí está, vamos a compartir un poquito la pantalla, voy a compartir, me dan unos segundos, en algunos segundos, acá está, vamos abriendo el archivo, ahí está, a ver, vamos a, ahora sí, compartimos, bien, eh, para, antes de poder iniciar, ¿no?, de todas maneras, este, la mecánica del curso, ¿no?, voy a explicar un poquito la mecánica del curso, es el, la, soy, yo soy el ingeniero Jean-Pierre Moscoso, como ya me presentaron, vamos a llevar el curso, con esta oportunidad, eh, vamos a hacer un pequeño, pequeño, pequeño receso, este curso lo llevamos hasta las 10 de la noche, solamente para indicar lo siguiente, ¿no?, más o menos en el laxo de 9 y cuarto, 9 y, 9 y 20, un pequeño break, ¿sí?, para poder continuar, para poder continuar con el, con el curso. Bien. Eh, para ello, eh, hemos desarrollado una casuística, ¿no?, una casuística, ¿qué costa esta casuística?, un ejemplo, ¿no?, de intervención, primero de conservación, y después voy a hacer algo de mejoramiento, ¿no?, con una solución básica, porque el tiempo es corto, para llevar estos cursos, por ejemplo, de micropavimento, slaricil, chipsil, foxil, otasil, micropavimentos, tiene que hacerse incluso la prueba de lavado asfáltico del cemento para indicar cuál es el porcentaje del filler o del cemento asfáltico, ¿no?, porque estamos hablando a nivel bituminoso, ¿no?, a nivel asfáltico, ya, bituminoso, yo aquí tengo en los antecedentes, ¿no?, eh, con fecha, por ejemplo, ¿no?, este de un contrato de conservación, ¿no?, un contrato de conservación del año 2019, se suscribió el contrato para la prestación del servicio de gestión y conservación vial por niveles de servicio, ¿no?, del corredor vial Pativilca, Conocón, Chahuaraz, Taraz, Molino, Papa, y en Palme, Chiquián, Aquia, ¿no?, en la empresa china, China Railway, número 10, Engineering Group, ¿no?, sucursal Perú, ¿no?, contratista y Provías Nacionales, por ejemplo, una entidad a la cual, eh, tengo bastante expertise, ¿no?, sobre, vengo a hablar sobre este curso el día de hoy. Entonces, ya después, eh, ¿no?, mediante oficio Provías Nacional comunica a la empresa contratista que se le resuelve el contrato, o sea, la entidad le va a resolver el contrato de conservación a esta empresa por incumplimiento, ¿no?, del incumplimiento de sus funciones, ¿no?, concerniente a mí, que ameritan al contrato. La resolución del contrato número tal, por la causal acumulación del monto máximo para otras penalidades establecidas en el literal B del numeral tal, del artículo tal, del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, aprobado por el decreto supremo tal, ¿no? Luego, con fecha veintiséis de marzo, se terminó de realizar la contratación notarial, ¿qué ocurrió? ¿No? Eh, se le hizo una contratación notarial porque, básicamente, la empresa no iba, como incumplió, ¿no?, se tenía que terminar el, 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 la conservación. Conservación igual a mantenimiento de vía, ¿no?, de carretera. ¿No? Y en el juzgado, después de Paz, ¿no?, se hizo un recorrido y una contratación, ¿no?, del tramo Pativirca, Conococha, Huaraz, Caraz, Molino, Pampa, este es en Ancas, ¿no?, Chiquián, Aki, Amojón, ¿no?, con presencia del administrador de contrato, ¿no?, del contrato de mantenimiento de conservación, asistente de inventario de la subdirección de conservación, ingeniero asistente de supervisión de la unidad zonal, y el contratista, ¿no?, y el contratista. Quedando de esta forma el subtramo Cajacay-Colquimarca, ese es el tramito, Cajacay-Colquimarca, de la carretera Pativirca-Conococha, ¿no? Ahí está. Ahí está. Todo el tema, todo el tema de, ahí está. Todo el tema de los antecedentes y los pormenores, ¿no?, indicados, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no?, quedando de esta forma el subtramo Cajacay-Colquimarca de la carretera Pativirca-Conococha. Y, bueno, esos antecedentes, esos antecedentes, esos antecedentes, esos antecedentes, mediante el informe, el mes de abril dos mil veintidós, el mes de abril dos mil veintidós, se otorgó la certificación de crédito presupuestal para el mantenimiento rutinario, ¿no?, de la carretera Pativirca-Conococha-Guaraz-Caraz-Molino-Pampa y Empalme, desvío Aquia, Aquia-Chiquián-Mojón, rutas, ¿no?, esas son las rutas por administración directa, ¿no? Luego, mediante una carta, estoy contando la casuística, ¿no?, para que no nos perdamos, para que no perdamos la hilación, para que no perdamos la hilación, Antamina comunica, Proviés Nacional, su intención de intervenir directamente, directamente, y por única, y una vez en la Ruta Nacional, el tramo noventa al ciento diez, ¿no?, que tenemos, mediante memorándum tal, de fecha tal, la Unidad Zona Blancas, alcanza el informe ciento tres, de fecha cinco de junio, ¿no?, de la narrativa, ¿por qué? ¿por qué? Ahorita te voy a explicar el por qué la cronología, ¿no? ¿no? En junio de la supervisión, el tramo relacionado a la factibilidad de intervención a nivel de solución básica, y entra lo que justamente estamos indicando, ¿no?, a través de solución básica, entre las progresivas noventa al ciento diez de la carretera Pativirca-Conococha, bajo la modalidad de convenio. O sea, ¿qué es lo que ha hecho la entidad, en este caso, Proviés Nacional, ha gestionado un convenio, porque el contratista que le, que, bueno, contrató Proviés Nacional para hacer una conservación periódica, bueno, hizo, no hizo los trabajos, ¿no?, en este caso, ¿no?, aquí para en el Perú, la conservación periódica a los reciclados y recapeos, se les llama conservación periódica, ¿no?, los famosos reciclados y recapeos, ¿no?, para, este, indicar ello, ¿no?, este, acá tenemos, acá tenemos, tenemos relación a la factibilidad de intervención a nivel de solución básica, entre las progresivas noventa al ciento diez, ¿no?, de la carretera Pativirca-Conococha, bajo la modalidad de convenio de cooperación institucional entre Proviés Nacional y Antamina, ¿no?, concluyendo ambos que, debido a la necesidad y urgencia por controlar la contaminación de material particulado, ¿no?, que viene afectando la salud de moradores de las zonas urbanas y rural del sector en mención, ¿no? Ahí también tenemos, ahí también tenemos, ¿no?, con fecha quince de julio, se firma el convenio, ¿no?, del año pasado, ha sido el año pasado, miren la cantidad de huecos, ahí está, Pativirca-Conococha-Aguaraz, ese es camino hacia Aguaraz, que pasa por la empresa minera Antamina, o sea, ¿qué es lo que quiero dar a entender?, que se ha hecho, pues, gestiones, ¿no?, para que se realice el pavimento económico, un pavimento básico, ¿no?, que ahorita lo vamos a proceder a explicar, con Antamina, ¿no?, con fecha quince de julio se firma el convenio, cero siete, convenio de cooperación interinstitucional con Antamina, ¿no?, ahí identificamos, ahí identificamos los, eh, los pormenores, los pormenores indicados, indicados, ya allí en el convenio, que ahorita lo vamos a, a, a indicar, ¿no?, ahorita lo vamos a indicar, entonces, aquí, entonces, aquí, vamos a, vamos a indicar lo siguiente, vamos a indicar lo siguiente, este convenio para realizar la solución básica con Antamina, que es, lógicamente, te estoy explicando la casuística, estoy explicando la casuística, ¿no?, los plazos del convenio, son dos, ¿no?, plazo de elaboración del plan de trabajo, y el otro plazo de ejecución del plan de trabajo, yo tengo acá, plazo del convenio, ciento cincuenta días calendarios, ¿no?, ciento cincuenta días calendarios, el inicio, dieciséis de julio, y el término, veinti, doce de diciembre, ¿no?, del año pasado. Entonces, claro, tengo aquí, ciento cincuenta días calendarios, que yo debo pavimentar, pavimentar, veinte kilómetros aproximadamente, no tenían afirmado, recuerda, recuerda cómo era, todos los veinte, mira, los veinte kilómetros son así, para que tú veas, parece que está bombardeado todos los veinte kilómetros, ¿qué es lo que tenemos que hacer, miren, todo esto? ¿qué es lo que tenemos que hacer, miren, todo esto? ¿qué es lo que tenemos que hacer, miren, todo esto? Parte de vía, ¿no? Ahí está. Ahí está. Plazo del convenio, ciento cincuenta días calendarios, inicio dieciséis de julio, término doce de diciembre, ¿no? Adenda uno al convenio, el trece de diciembre al veinticuatro de diciembre, ¿no? Se hizo una adenda por doce días calendarios más, ahí está, ¿no? Pase uno, pase dos. Está la fase del convenio. Está la elaboración del, primero, los estudios, ¿no? Elaboración, se elaboró un plan de trabajo, por dos meses, por sesenta días calendarios, del dieciséis de julio al trece de septiembre, ¿no? Ahí está. Ya luego la fase dos, ejecución del plan de trabajo, del catorce de septiembre, hasta el doce de diciembre, ¿no? Una adenda, la adenda uno, desde el trece de diciembre, hasta el veinticuatro de diciembre. Ahí está. Entonces, las características, ¿no? Las características allí, del tramo, en este caso Cajacay-Colquimarca, ¿no? Se ha hecho una sección típica aquí, una sección típica, la verma, la calzada, calzada de verma, igualito, ¿no? Y aquí va a ir un tratamiento superficial bicapa, ¿ya? Esa era la propuesta de intervención por parte de Antamina. Acuérdate que era una vía firmada con puro hueco, ¿ya? Con puro hueco, que hacer bacheo, etcétera. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Las características técnicas de la vía, una longitud de veinte kilómetros, altitud mínima, tres mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, altitud máxima, cuatro mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, velocidad de diseño, entre treinta y setenta kilómetros por hora, o si quieres llamarle la velocidad directriz, número de carriles dos, ancho mínimo de superficie rodadora, seis metros sesenta, ancho de vermas, un metro veinte, un metro cincuenta, tratamiento superficial bicapa, radio de curvaturas, veinticinco a ciento sesenta metros, pendiente máxima, siete por ciento, y el bombeo dos por ciento, ¿no? Ahí tenemos el reciclado de la base con el asfalto, ahí tenemos un asfalto espumado, ¿ya? Un asfalto espumado, reciclado de la base con asfalto espumado, y la imprimación asfáltica con emulsión. ¿no? Tratamiento superficial bicapa con asfalto en caliente, modificado con polímeros, ¿no? Ahí está. un ciclado de imprimación y el tratamiento superficial bicapa con asfalto en caliente, modificado en polímeros. Ya dentro del plan de trabajo se elabora, pues, el expedientillo, ¿no? En el caso, la propuesta de la solución básica aquí, que planteó por convenio, plantamina, a la institución, a Provías Nacional, ¿no? Planteó una propuesta en la elaboración del plan de trabajo, ¿no? La fase de reciclado, in situ, que en realidad era un asfalto espumado, ¿no? Para que se mezcle con la base granular, haciendo una base estabilizada, ¿no? Entonces, tenían una planta de la empresa, la camina, se contrató una empresa, parece que fue mota en gel, para que puedan hacer los trabajos de pavimentación. Entonces, las cotas de calzada, ¿no? Que deben mantenerse, que deben mantenerse, cuando se coloca el tratamiento superficial bicapa, ¿no? Este es normal, así estaba antes, luego existe esto de aquí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento superficial bicapa, es a lo que tenemos que llegar. Teníamos, este, un tratamiento superficial con asfalto modificado, una base granular, una suprasante. Luego tenemos que llevarlo, a un tratamiento superficial bicapa nueva, a la cota original, una base granular reciclada, en frío, la subbase granular, y la suprasante, ¿no? Entonces, para ello, también se tiene una imprimación, ¿no? Con emulsión asfáltica, ahí está, un tratamiento superficial bicapa, primera y segunda capa, agregado más asfalto modificado en caliente, van a pasar, dentro, ¿cuál es el procedimiento? Por ejemplo, esta es una tecnología asfáltica, ¿no? Al igual, ¿no? Este, es importante aplicar, se le agrega bastante presión, agua, a presión, apresurizada, o a presión, ¿no? En la cual van a haber vacíos, ¿no? Y, pero, si va a haber una, una, una presión máxima, ¿no? Una presión permanente, ¿no? La cámara de reciclado, va a generar acá una cámara de reciclado, en la cual, de acuerdo a la presión, se va a pulverizar el material, y lógicamente, se va a tener que inyectar agua, asfalto a 160 grados, y aditivos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Ya dentro de la cámara de reciclado, se pulveriza el material, y se inyecta agua, asfalto a 160 grados, y aditivos, ¿no? Y aditivos. Entonces, es, es importante señalar esto, ¿no? Señalar, ¿por qué? Porque, se va a tener que subtear, ¿no? En la cámara de reciclado, se va a pulverizar el material, y se va a inyectar agua, asfalto, a 160 grados, y aditivos. Entonces, tenemos eso de allí. Ya para la fase de ejecución, porque esa era la fase previa, del plan de trabajo, y este es el plan de diseño, el diseño ejecutivo, de pavimento, ¿no? Con el cual se va a realizar el trabajo, ¿no? Acuérdate, ¿no? Aquí tú tienes, aquí tú tienes, un reciclado de la base, se va a reciclar la base, con asfalto espumado, una imprimación riego de liga, y encima de eso, va a ir ya pues el recapeo, ¿no? El tratamiento superficial bicapa, con asfalto en caliente, con asfalto en caliente, modificado con polímero. Y a la fase 2, ¿no? Consecución del plan de trabajo, tenemos la ejecución del plan de trabajo, ¿no? Coordinaciones con la comunidad de Cajacay, y Binuco, para la instalación de plantas de emulsión asfáltica. Ahí está. Ahí tenemos un reciclado, con asfalto espumado. Aquí tenemos un reciclado con asfalto espumado. El perfilado y compactado, ¿no? Perfilado y compactado, como, como, como era antes, acá está el perfilado y el compactado, ¿no? Luego la imprimación, la imprimación asfáltica, ¿no? Después, al final, vamos a hacer un comparativo, ¿no? De MAC, que es mezcla asfáltica en caliente, versus, en que hay la misma documentación, versus lo que, el pavimento económico, ¿no? Eso es lo que justo quisiera entrar después, ¿no? Para poder explicar detalles. De un riego de liga, la imprimación, este es un MS-30, y fíjate, diciembre, noviembre del 2022, ¿no? Hace poco, ¿no? 30 de noviembre del 2022, ¿no? El famoso riego de liga, de imprimación, o riego de liga, ¿no? Tenemos eso. Luego las marcas en el pavimento, las marcas en el pavimento, ¿ya? Ahí está. Las marcas en el pavimento, la pintura, ¿no? Ahí está, están haciendo la prueba, el carrito pintor, ¿no? Todas las marcas en el pavimento, lo ducadas. Y bueno, vamos a ver un historial, Antes y después de los trabajos entre Cajacay y Colquimarca, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿No? Antes, mira, fíjate, y ese es el mismo sector, fíjate, ¿no? Ahí está. Y después, ¿cómo quedó? Fíjate, ¿no? Era hueco, ¿cómo quedó con el pavimento, ¿no? Fíjate. Ahí está, interesante, ¿no? Antes, ¿cómo era? Y después, ¿no? Entonces, ¿cómo era antes? En octubre del 2022, mira, este mismo sector, acá está la misma casita, mira, está en la misma casa, y después, ¿no? ¿Cómo quedó antes y después? ¿No? Para la solución, ojo que es una base, digamos, mejorada, con asfalto espumado, ¿no? Y es, encima, va a haber un recapeo, como ya te indiqué, ¿no? Y es que, encima, es un tratamiento superficial, mi capa, es un TSB, con asfalto en caliente, modificado, con polímero, ¿no? La parte superior, ¿no? Es prácticamente la parte del recapeo. Y en la parte inferior, en la base, es decir, es un reciclado de la base, con asfalto espumado, ¿no? Con asfalto espumado, ¿ya? Esa es la característica, ¿no? Ahí está. Como es antes, como era antes, está, ¿no? Y después, ¿no? Mira, fíjate la misma, el peñasco que está aquí, ahí está, y ahí está, ¿no? Todo esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Antes y después, igual. La curva, antes y después, ¿no? Miren, ahí están los trabajos que se hicieron. Esto no le costó, no le costó al Estado ni un sol. Al contratista, sí, pues, ¿no? Al contratista, sí. ¿Qué le costó al Estado en este convenio? Es un ejemplo práctico, dinámico, de la sinergia y articulación público-privada. Público-privada. Ahí está. Antes y después, ¿no? Antes y después. Para los trabajos, antes y después, ¿no? Antes y después. Por eso que yo digo, ¿no? La inmediata intervención, cuando vamos a articular la gestión, ¿no? La gestión público-privada. Miren cómo era, ¿no? Y ahora cómo está, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De hacer esa, esta PPT. Me interesó mucho porque no solamente me muestra la parte de operatividad, sino que es una tecnología fáctica que ya la conocemos, sino que la hemos implementado y miren cómo la tecnología hizo que se llegue a una gestión público, una sinergia público-privada. Entonces, vamos a proyectar algo interesante, ¿no? Algo interesante. Miren, aquí, ¿no? A ver. Vamos a proyectar lo siguiente. ¿Ya? A ver. Tengo esto. ¿Ya? Y vamos a mencionar algo muy importante. A ver. Que es parte, ¿no? Es parte de los trabajos que se vienen, que se vienen realizando. ¿Ya? Aquí. Mira. es parte de los trabajos que se vienen realizando. ¿Ya? Entonces, vamos a minimizar esto de aquí. A ver. ¿Qué es parte de las casuísticas, amiga? Parte de las casuísticas. ¿Ya? Acá está. A ver. Miren. Mientras va cargando el archivo. Mientras va cargando el archivo. Mientras va cargando el archivo. Vamos a indicar. Vamos a indicar lo siguiente. Vamos a ingresar. Y vamos a identificar lo siguiente. Webmap. PBN. Es el visor. Ustedes pueden ingresar al visor de la red e identificar los tramos que tienen pavimento básico, económico y no económico. Ustedes colocan acá Webmap. PBN. Ingresar a la web de Providas Nacional. Miren. Aquí. Bien claro dice, ¿no? Afirmado sin afirmar trocha, ¿no? Asfaltado solución básica. Ahí está. Fíjate. En la red vial. Ahí está. La cantidad de la red vial. Ahí está. Asfaltado. Ya. Pavimentado. Ya está. ¿Quiénes son los que conforman los pavimentados? Los asfaltados y las soluciones básicas son los pavimentos económicos. Esos pequeños pavimentos como galletita, eso se llama solución básica. Pavimento económico o pavimento básico. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá, yo tengo acá, fíjate, e indico, ¿no? 6.518. Ahí está. En asfaltado. Concesionada. Y lógicamente las no concesionadas es lo otro, ¿no? 8.785 asfaltados y 6.518 concesionadas. Y solución básica, 7.235 y 137 kilómetros concesionadas de solución, de solución básica. Entonces, yo aquí, se entiende que tengo más red vial no concesionada que la concesión, ¿no? Tengo pocas concesiones concernientes a las no concesionadas. Y tengo acá tragos no pavimentados que son afirmados sin afirmar lo peor, las trochas, ¿no? Entonces, aquí algo importante, ¿no? Algo importante. a lo largo de la red vial nacional tenemos cerca de 32.000 kilómetros entre concesionadas y no y no concesionadas. ¿Correcto? Entonces, tengo algo de las no concesionadas algo más de 22.000 kilómetros, ¿no? y ahí está entonces decimos, ¿no? Decimos por ejemplo este tramo, ¿no? Cualquiera de los tramos identificamos webmap pbn por ejemplo ahí, ¿no? Tengo la carretera tú le das un clic y ahí te va a salir, ¿no? Corredor logístico ¿no? Corredor logístico la red vial nacional Corredor logístico ahí está ahí está tengo eso de allí yo le doy menos ahí está, ¿no? Solución básica dice acá, ¿no? Solución básica micropavimento puede ser Slary Seel o Otas Seel o Chips Seel o Fox Seel Chips Seeler acá está todo esto está una solución básica solución básica ahí está, ¿no? Entonces yo voy a cualquier carretera por ejemplo acá solución básica dice, ¿no? Ayacucho también Tambochuco matará y desvió ¿no? Ahí está Tambochuco matará y desvió desvió ahí está la supervisión la superficie de administración ¿no? Y así, ¿no? Esta que está con azulita esas están con solución básica está la vía de la carretera buena, ¿no? Pampa Noticrapo Castro Virreina Abra y Yoajasa Santinés Abra Chonta Pocapampa y Lacho ¿no? Y ahí está ¿no? Toda mi red vial toda mi red vial Entonces yo quiero ir entonces en síntesis ¿no? Lo que tienen colores azul son las vías pavimentadas fíjate ¿no? A simple vista y las rojas se tiene que son las vías asfaltadas Entonces ahí está ¿no? Entonces ¿cómo dice Arniel? ¿cuál cuál? Mira, fíjate ¿no? Solución básica 7200 la red no consiste en nada y asfaltadas 8700 o sea se ha se ha realizado bastante solución básica ¿no? Todo este tiempo desde que empezó el proyecto Perú solución básica ha sido importante ¿no? en la gestión porque sin solución básica ¿cuántos cuántos tendríamos? Solamente 8000 algo de 9000 kilómetros pavimentados y ojo cuando decimos pavimentados también se cuenta a la solución básica solución económica también pavimento básico entonces algo algo importante que va a servir porque es parte o va a servir parte de la gestión realizar en este caso el tema de la el tema de la pavimentación económica de la pavimentación básica entonces disminuimos claro estas son usted dirá pues dinero te me está avisando a la red vial nacional cuántos kilómetros de pavimento básico tengo si contabilizo aquí por capas ya por capas ahí está perfil solución básica obra solución básica ahí está solamente quiero ahí está mis soluciones básicas aquí voy a carretera obra definitiva solución básica intervenciones está y vamos a ver un poquito acá ahí está red vial si yo le quito asfaltado afirmado sin afirmar pero eso proyectará ahí están mis soluciones básicas miren cómo en mis soluciones para pavimentos básicos ¿no? cómo está ¿no? no está integrado digamos si te das cuenta nivel de soluciones básicas ¿quién tiene más soluciones básicas? ¿el norte ¿el centro o el sur? a ver Raúl lasaña ¿quién tiene más pavimento pavimentación básica ¿el norte más? ya muy próximamente seguramente están saliendo cualificaciones parecido a los cursos de especialización a los diplomados ¿quién tiene más pavimento básico? a ver Ives Ives norte centro sur sur centro norte ¿quién tiene más pavimento básico? solución básica está está a la vista el sur ¿no? el galejo el sur tiene más pavimentación básica más pavimentación básica a ver vamos a sin solución básica vamos a poner ahí solución básica red vial nacional como también puedo colocar red vial departamental ¿sabes? la red vial departamental mire la cantidad la cantidad de tramos entonces ¿sabes? ahí está ¿no? las vías departamentales voy al generador de capas vías vecinales y aquí encuentro todo lo que yo quiero soluciones básicas pavimentos económicos ahí está marcado está red departamental si yo cierro ahí está ¿no? ¿no? todas las que atraviesan la red nacional pero de todas maneras se va a realizar con las conintantes de la red departamental ¿no? ya entonces y otra cosa la red vial vecinal que es más ¿no? vamos a ver acá ahí está la red miren la cantidad son como 82.000 kilómetros de red vecinal y esa es la que tenemos que integrar pavimento económico todo lo que se hace y aquí la entidad dentro de las nacionales debe integrarse con pavimento económico ¿no? eso es lo que normalmente significa pavimentar todo lo que es mortero pavimento básico toda la red vial vecinal ¿no? porque para o sea ¿cuál es la historia del pavimento económico? pavimento básico nace de Noruega ¿no? o del África que bueno para acceder a a que haya transitabilidad por los constantes de la agencia ¿no? idearon el tema de mortero asfáltico pavimento económico pavimento básico noruega exactamente de ahí se abrieron o se aperturaron hacia Sudamérica con el mercado este eh el con el mercado de la de la de la pavimentación ¿no? nosotros tenemos varios tipos de pavimentación que ahorita lo vamos a explicar ¿no? chipsil otasil foxil ¿no? slarricil sellado tratamiento superficial y tapa para estabilizar los suelos tenemos para estabilizar el suelo este te dan para que puedas este como hacerlo con cal con cloruro de calcio ¿no? con emulsión asfáltica ya depende de la solución que integres porque al final la base es la que va a soportar la carga neumática o sea la fatiga que en este caso pueda generar a través del esfuerzo de formación ¿no? que pueda contrarrestar al peso la carga ¿no? acá vamos a hacer lo siguiente luego los mantenimientos periódicos ¿no? vamos a ver y aquí vamos a eliminar vecinal perfecta entonces ahí está vamos a minimizar todo el tema ¿no? solución básica ahí está ¿no? pavimento básico pavimento económico entonces dentro de lo que es vamos vamos ingresando al sistema ¿ya? aquí tenemos que los famosos mantenimientos periódicos ¿ya? reciclados y recapeos para aquí en Perú son mantenimientos periódicos no vienen a ser obra bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú y también recuerda estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú como en México Ecuador Colombia Panamá República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con Western Union y Paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esta es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú